Tuvimos una reunión muy interesante en la ciudad de Colonia, precisamente en el departamento de Colonia. Los tratamientos de los temas, como referimos, es el acercamiento de la Agencia Nacional de Vivienda al interior. En este sentido, hoy aquí en el departamento de Colonia, estamos abocados a acercarnos a la población a través de su intendente para resolver los temas que tengan que ver hacia la Agencia Nacional de Vivienda, cómo podemos articular y mejorar ciertos procesos que se vienen realizando. Son procesos que llevan tiempo, pero que creo que con coordinaciones y acciones en conjunto podemos ya ir planificando y eso es un poco la intención que tenemos. También comentarles que en breve la Agencia está generando un proceso de traslado de sucursal, por lo cual contaremos con una sucursal en la ciudad de Colonia del Sacramento, en la capital del departamento, en donde la población pueda también acercarse a realizar sus consultas y sus trámites sin tener que trasladarse como estaba sucediendo hoy. Pero creo que eso nos va a ayudar muchísimo a gestionar las distintas consultas que tenga la población de todo el departamento. Como reitero, eso fue una reunión muy fructífera en donde la intención y la política que llevamos desde la Agencia Nacional de Vivienda es acercarnos al interior del país y a toda la población y a todos los usuarios de la Agencia Nacional y a los futuros usuarios, obviamente, de la Agencia Nacional de Vivienda. Gracias por ver el video.